Aviso, este video creado con información pública de la página social Blay, los cálculos son estimados, una idea más o menos, y no representa pago real a youtuber alguno. El fin no es exponer ni perjudicar con esto a ningún canal, deseamos sigan triunfando en dichas plataformas. En el día de hoy te traigo el canal de Paola Herrera, la cual cuenta con 3.120.000 suscriptores. Entre sus videos más recientes están, acompáñame a los bien premios, gané, el cual subió hace 11 horas y ya cuenta con 15.000 reproducciones. Señales de que tendrás éxito en la vida, el cual subió hace 2 días y ya cuenta con 38.000 reproducciones. Organiza tu vida entera con este dibujo, funciona, el cual subió hace 4 días y ya cuenta con 38.000 visualizaciones. Se equivocaron si te dijeron que no eres inteligente, el cual subió hace 7 días y ya cuenta con 33.000 reproducciones. Como podemos ver, este canal está bastante activo y sube aproximadamente 4 videos semanales. El video más popular del canal Ley de Atracción, técnica poderosa, el vaso con agua, el cual subió hace 3 años y ya cuenta con 6.400.000 visualizaciones o reproducciones. Ahora vamos a la página social Blade, lugar donde se presentan datos y estadísticas del canal de Paola Herrera. Ella ha subido al canal 1.006 videos, tiene 3.120.000 suscriptores, más de 200 millones de visualizaciones desde que fundó el canal. El canal creado en México, el tipo de canal educativo, creado en septiembre 19 del 2014, posicionado en México en el lugar 246. En los últimos 30 días, se han suscrito al canal 30.000 nuevas personas. Visualizaciones o reproducciones. En los últimos 30 días, 3.692.000 reproducciones. Ahora, para saber el CPM o costo por cada 1.000 visualizaciones, lo que pagan los anunciantes a YouTube. En esta página nos muestra que en México pagan 2 dólares 43 centavos por cada 1.000 visualizaciones. Vamos a la calculadora, 2 dólares 43 centavos por cada 1.000 visualizaciones, pero recordemos que YouTube de esta cantidad cobra el 45%. Quedándole al YouTube, o sea, al canal de Paola Herrera, el 55%. Entonces multiplicaríamos por 55 y nos da que por cada 1.000 visualizaciones, el canal de Paola Herrera cobraría 1 dólar 34 centavos. En el último mes, o últimos 30 días, su canal obtuvo 3.692.000 visualizaciones o reproducciones. Volvemos a la calculadora, 3.692.000 reproducciones. Supongamos que de esta cantidad de reproducciones, la mitad monetiza. Entonces dividimos entre 2 y nos da la cantidad de 1.846.000 reproducciones, las cuales vamos a multiplicar por el CPM que calculamos anteriormente, 1 dólar 34 centavos. Y nos da la cantidad de 2.473 dólares con 64 centavos, lo que cobraría aproximadamente el canal de Paola Herrera por 3.692.000 reproducciones en los últimos 30 días. ¿Qué te parece el canal de Paola Herrera? Si no te has suscrito, te invito a lo hagas y así a mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.